Bueno, Tony, antes de comenzar, y vamos a hablar de bolivar, porque tenemos las cangrejeras de Santurce, quiero darle muchas felicitaciones a los indios de Mayagüez, que ganaron el torneo de la Día de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, Maco Oliveira, con su octavo campeonato, como dirigente de la historia de Béisbol puertorriqueño. Mira, cuando Maco ganó la primera vez, eso era Maco 85, estaba Yugoslavia, Núñez Soviética, Jerry y yo estábamos en la Jai, ¿de verdad, hermano? We are the world en el éxito, we are the world, este... Mira, el director dice que sí, pero... No, es verdad, que es verdad. Pero y ahora, Maco 23, Maco 23, Internet, Facebook, Yugoslavia, Núñez Soviética, se pagó usted, pero... ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Nuestra edad o qué? No, no es de edad, hermano. Ah, ok. Es la consistencia y llegar a este momento... Sí, cierto. ...estar 38, 39 años después todavía vigente. Y, por cierto, vamos a entrevistarlo en algún momento, yo tuve la oportunidad de hablar con él, él ahora mismo está practicando en el estadio Gran Biso. Sí, eso... La responsabilidad de él, me dijo, mira, Jerry, me gustaría poder estar en el aire, pero tengo el compromiso de preparar la selección, ya de una tira la serie del Caribe está a la vuelta de la esquina, así que, nada. Vamos ahora al voleibol, tenemos al equipo, al nuevo equipo, vivo el equipo de San Juan, ahora el nuevo equipo de las cangrejeras de San Dulce. Sí, vos, está montado. Oye, está Dulce, está Neira, Génesis, Débora. Sí, el equipo está ahí, los refuerzos lucen bien, y Yamil Torres, Yamil Torres, Yamil, no sé por qué se le menciona así, dirigente campeón hace un año atrás con equipo de Nanjito, masculino, femenino, estuvo en sus campeonatos hace unos años atrás, y ahora tiene este equipazo. Primero que nada, buenas tardes, bienvenido en la cancha. Gracias. Vamos a empezar con Débora. Débora, ese es Mar Saúl, y yo creo que te escribí en mensajes de texto, en el hecho del 2021, y no queremos ir para atrás, simplemente, ¿verdad? Mirando esto retrospectivamente, dentro de las circunstancias del equipo de San Juan, contra Ascribe de Caguas, en esa final, por la situación de Néstor y Hooker. Ya eso ya está consumado, si tú volvieras para atrás, ¿qué decisión hubieras tomado? ¿Hubieras jugado en esa final? Bueno, primero que nada, ¿verdad? Gracias por recibirnos. En cuanto a aquella final, yo creo que se hizo lo correcto de no jugarla. Yo creo que yo, como mujer, tenía la necesidad de defendernos, ¿verdad? Y quién no quiere jugar una final, yo estoy terminando mi carrera de voleibol, y qué más quisiera terminarla que con campeonatos, ¿verdad? Pero yo creo que también hay unas cosas importantes, y nosotros somos modelos y ejemplos para niñas. Yo creo que habían cosas que se tenían que atender en el reglamento, y creo que lo logramos. Me imagino que ya se atendieron, ¿verdad? El 2022, ahora 2023. Así que ciertamente por lo menos algo logramos con eso. Quería hacerlo porque, ¿verdad? Tú eres una embajadora del voleibol, tiene unos récords extraordinarios, ha representado dignamente a Puerto Rico, y viniendo de ti, fuera de la parte competitiva, que estoy seguro que todo, ¿verdad? En ese estudo en esa final también, hubieran deseado jugar contra Ascribe de Caguas en esa final. Pero en términos de principio, es también importante que el pueblo de Puerto Rico sepa la posición de usted. Vamos a lo que va en materia, que son las cangregeras de Santucetón. Los vi practicando, vi videos, vi practicando. ¿Qué ustedes esperan? Yo entiendo que viéndolo en el papel, se supone que usted está en la final. O sea, eso es lo que ustedes esperan, o esperan algo más. Vamos con Yamila primero, que es el dirigente, que es una responsabilidad grande, ¿verdad? Eso es una presión adicional. Sí, va, eso es lo que iba en el papel, Yamila. Seguro, no, no. Nosotros sabemos lo que tenemos, sé lo que tengo entre manos, tengo un gran grupo que, el cual, como dicen ustedes, estuvo a nada de ganar un campeonato. Pero nosotros queremos dejar eso atrás, queremos concentrarnos en lo que es esta temporada nueva, y que ellas, pues, tengan la oportunidad de volver a luchar por un campeonato que la realidad, al final del camino, es lo que estamos buscando. Creo que tú has visto distintivo a Naranjito, que fue el último equipo que dirigiste en femenino. Por lo menos ahora, ¿qué tú ves en este núcleo de jugadores? Este es un grupo bien profundo. Tenemos un grupo de las 14 jugadoras que tenemos, pues, yo creo que todas pueden jugar regular en cualquier equipo de la Liga. Pero la realidad es que lo más que me ha impactado del equipo es que tienen una química muy buena. ¿Te lo han hecho fácil, hasta ahora? Hasta el momento se me ha hecho bastante fácil mi trabajo, sí. Qué bueno, Tony, déjame comentar algo. Yo estuve ahorita en la escena olímpica, y tú ves, ¿sabes que Neira Ortiz, que es parte del equipo de ustedes, fue distinguida? Como la mayoría de los atletas, por deporte, son reconocidas en esta escena, jugadoras más destacadas. Tuve la oportunidad de verla. Ella, le dije que ustedes iban a estar aquí. Sí, me hubiera gustado estar aquí, y demás. Pero nada, ese es su momento. Muchas felicidades para ella, y a todos los olímpicos que están participando en esta gran actividad, que vamos a hablar luego sobre ella. Génesis, pues, tuviste la oportunidad de jugar, ¿verdad?, en otro equipo el año pasado, viniendo nuevamente al equipo de San Juan. ¿Qué te parece esta temporada? El equipo de San Turce, ¿cómo está? Pues, feliz de estar en casa, porque así considero este equipo. Me considero que estoy en casa, desde que estamos en Toa Baja, yo ve, estoy viviendo en Toa Baja desde 2019, y trasladan la franquicia para San Juan. Ya llevo unos cuantos años con la franquicia, y la realidad es que estoy feliz de estar de vuelta, porque nuevamente se siente como estar en casa. ¿Van a jugar, Neira, si van a jugar en el Pedrín Zorrilla o en el Coliseo? Sí, en Roberto Clemente. En Roberto Clemente. O sea, no va a haber conflicto con el BCN, porque van a estar bastante de cerquita ahí. Entiendo que... Eso se trabaja siempre, o sea, hay muchas franquicias que les pasa lo mismo. En el caso, yo jugué en Mayagüe hace unos cuantos años, y el BCN era también, conflictía con la temporada del voleibol, y eso es cuestión de... Bueno, al principio de tu carrera jugaste con Mayagüe. Sí, sí. Eso va a ser un ratito. Hace unos cuantitos. Hay que mencionarle. Ganó con Cataño. Con Cataño. Vágame, la carrera de Débora ha sido impresionante. Pero sí, yo creo que la calidad de la sesión... Hay coordinación. Débora, jugando con Natalia Valentín, entonces, ustedes han jugado juntas en diferentes etapas, jugando con Natalia específicamente esta etapa de tu carrera. Tú estás mencionando que ya te queda poco para retirarte. ¿Cuán mucho te queda en tu carrera? Esa es una pregunta que me la hacen constantemente, y yo la contestación es siempre la misma. Yo me evalúo todos los años, ¿verdad? Físicamente y lo que aporto. En la medida en que yo pueda aportar al equipo, yo seguiré estando ahí. Pero ciertamente es una evaluación que se tiene que hacer año a año, porque quiero irme en mi mejor momento. No quiero irme... Sí, como pasa a algunos jugadores que agastran los pies, esa línea es bien finita, así que hay que estar haciéndose una autoevaluación año tras año. Tony, la conferencia de pensamiento se presentó la nueva clasificación, Génesis, uno al seis. O sea, ahora son siete equipos, entran de uno al seis, del tres al seis juegan como una miniserie, el uno al dos. El uno al dos entran directo a semifinal. ¿Qué te parece eso? Si la inactividad puede afectar a la que termine unido, o sea, una ventaja. ¿Cómo tú ves ese cambio ahora que hicieron? Pues la realidad, creo que nos beneficiaría de llegar entre primeras dos posiciones, llegaríamos directo a semifinales. Esos juegos que se perderían, quizá los podemos usar para entonces trabajar otras pequeñas cosas. Ciertamente descanso en terapia y trabajar ciertas cositas para entonces esperar el otro paso. Bueno, ya mire, Tony, perdóname. Viniendo a Tatiana Encarnación, que es la coapoderada y gerente general del equipo, ¿cuál ha sido la química y dinámica contigo y con la jugadora? Tatiana, yo llevo trabajando con Tatiana desde el 2019, ella fue mi gerente general en Naranjito. ¿Es jugadora de la Selección Nacional? Y jugó conmigo en su último año, yo la dirigí en Naranjito y ya la conocía. Ella lleva jugando, trabajando conmigo. Ella estuvo conmigo en 2019, 2020. En el 2021 que perdimos con San Juan. Ahí nos traen este año aquí a San Juan y la realidad es que me hace mi trabajo mucho más fácil porque yo me concentro en el equipo y ella es el filtro entre nosotros y ella. No es que tenga mala química con la muchacha, yo me llevo súper bien con ella, pero hay ciertas cosas que yo se las dejo a ella, que ella, las negociaciones, cositas, ella se dedica a hablar con eso. Muy bien. Una de las cosas que veo en el equipo de San Juan, estando Débora, estando Dulce, tú tienes prácticamente dirigentes en cancha, tú tienes una veteranía enorme, que es una gran ventaja. ¿Quién tú crees que es la que...? Porque yo siempre veo a Dulce como que toma la batuta y se quede. Toma el liderador del equipo. Toma el líder también, o sea, ¿cómo tú lo ves? La realidad es que esto es... Yo no jugué superior, yo nunca jugué en la liga, las que han jugado son ellas. Yo escucho bastante, me gusta escuchar, yo doy mi opinión, ella es la de ellas y siempre y cuando sea con respeto, pero hasta el momento, Débora es una que a veces se me acerca, Natalia me escribe... Si fuera por Natalia, estuviésemos todo el día texteando del equipo. No duermes, no duermes. Dulce pues tiene su forma de hacerlo, pero la realidad es que al momento, la química del grupo, como dije ahorita, es espectacular, porque al momento no hemos tenido ningún tipo de situación, todos debatimos nuestras situaciones y al final llegamos a una conclusión y eso es lo que hacemos. Bueno, el 2 de febrero comienza la temporada, juegan como visitante en Junco, contra el equipo de Junco. El 4. El 4 como tal, ¿cuándo juegan como local? El 10 de febrero jugamos. ¿Contra quién? Naranjito, las changas de naranjito. Ah, bueno, tremendo escenario para comenzar, especialmente para ti, así que, nada, una exaltación a la fanática. Esta vez va a estar en el lado ganador de la cancha. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, que bueno, que bueno. Si yo lo hice, yo apuesto eso, yo apuesto eso. La realidad es que tú has sido un ganador como dirigente, ¿verdad? Así que, hasta el momento. Exacto. Esa combinación de talento y dirección, pues, esperamos de que sea bueno para ustedes. Es una exaltación a la fanática, porque es importante que la fanática ya vaya a la cancha, ¿verdad? Que auspice, hay varios deportes que van a estar corriendo en paralelo, pero el bolivar es importante también. Débora, una exaltación para el público. Bueno, que nos apoyen, ¿verdad? Estamos, como bien dice, le exhorto a todas las fanáticas de San Juan y de todo Puerto Rico que nos visiten. Estamos en el mayor escenario, en el Revolto Clemente, este, y allí siempre es lindo el bolivar, ¿verdad? Allí clasificamos para una olimpiada y creo que es un excelente escenario para ir a visitar y ver a todos los equipos, todos para el Clemente. Perfecto. Génesis, antes de concluir. Bueno, las palabras de Débora, la realidad, que nos sigan apoyando. Esto es un nuevo, ¿verdad? Un nuevo nombre que viene bien para San Juan, ¿verdad? Ahora tener esta franquicia de bolivar que obviamente quisiéramos verla, no solamente nuestra cancha llena, sino todas las canchas llenas. El deporte siempre trae buenas cosas. Y de jóvenes, especialmente, de jugadoras jóvenes que vayan y compartan con ustedes. Claro, esa sería nuestra exhortación. Ya miré. No sé, pero el nivel que se va a ver en la liga con tres refuerzos, pues, va a ser súper alto. Esto es algo que la gente que no tiene la oportunidad de ver el voleibol internacional, pues, van a tener la oportunidad de ver nuestras atletas jugar con atletas de alto rendimiento. Bueno, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en las canchas eventualmente. y a los fanáticos que vayan, porque he ido a los juegos y las muchachas son bien accesibles con el fanático. Voto y demás. Claro, importante. Siempre y cuando lo vayan. Siempre y cuando lo vayan. Bueno, les deseamos mucho éxito. Estaremos hablando en una próxima ocasión. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos más temas de interés. Esto es En la Cancha por WPR Televisión. Gracias. . ¡Gracias!